Hacemos muchas cosas de acceso gratuito, también hacemos muchas cosas pagadas porque justamente, o sea, nosotros siempre impulsamos que para profesionales, para elevar el nivel de la industria, pues todos tenemos que estar acostumbrados a pagar, ¿no? Las empresas a pagar buenos salarios, a capacitar a su gente, los profesionistas, si no te capacita tu empresa, pues tú capacitarte, ¿no? Y tú ir a, o sea, porque es bien fácil agarrar y decir, ay, es que mira, en Estados Unidos tal, pues sí, pero en Estados Unidos la gente paga por ir a congresos, o sea, pagan de su bolsillo también para capacitarse, ¿no? Este, y... Lo equivalente a decenas de miles de pesos aquí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, nosotros también, digo, sí reconozco y sé que hay población que de plano no, este... Pues sí, sí le, o sea, no puede pagar ir a un congreso, ¿no? Este... Pero ahí es donde digo, ok, pero pagar 150 pesos por asistir a un congreso online, yo creo que de alguna forma sí se puede conseguir, ¿no? Este... En fin, creo que es parte importante de lo que debemos resolver y en Latinoamérica en general. Hoy, hoy veía un tuit de este, ya lo voy a balconear, no sé si... De este Cidrix, ¿no? De que decía, ah, deberíamos formar gente, algo importante es formar gente que pueda analizar las cosas y estar de... sin... de forma imparcial y explicar el contexto de algún problema, ¿no? Y alguien le contesta así de, dude, esos se llaman periodistas, bueno, esos ya existen, se llaman periodistas y... y... pues yo me sumé y dije, pues sí, o sea, esos se llaman periodistas y lo que necesitamos es ver cómo le hacemos para que los medios sean sustentables sin que los periodistas tengan que estar chayoteando ahí la nota o lo que sea, ¿no? O sea, porque yo estoy seguro que hay muchos periodistas que les encantaría poder explicar contextos y hacer periodismo de investigación de forma imparcial, pero pues no pueden porque hay que estar, este... poniendo lo que se necesita para pagar la nómina, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en ese sentido, es un problema que va más allá de nuestra industria. Siento que a veces sí nos refugiamos demasiado en el, ay, pues es que este... y lo hacemos en general, ¿no? O sea, yo mismo y digo, yo soy privilegiado, ¿no? O sea, yo soy un niño fresa, realmente yo... Bueno, bueno, trabajé en la prepa o en la carrera, pero fue más por, la verdad es que por... Por vendría, por... Por the lols, que por necesidad. Este... y... pues sí, o sea, fui al Tecnavante Rey y demás, ¿no? O sea, para mí igual es fácil decir tú, ¿no? O paga, eh... Y a la fecha, pues sí, todavía de pronto agarro y me... Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias!